Música Gracias por seguir con nosotros aquí en Aló Buenas Noches Alejandro Pérez Bolaños es una buena historia porque él es un angelito en la tierra siempre se lo digo y no me voy a cansar de comentárselo porque alguien quien haya entregado su vida entera a la ayuda de los demás, a que mejore la calidad de vida de niños y ancianos no puede ser otra cosa sino un angelito y él dejó su carrera profesional varias veces creo que hemos compartido esa historia de vida de Alejandro pero es que es un ejemplo tan hermoso que debe ser repetido siempre quizás no todo el mundo va a ser capaz de abandonarlo todo para ayudar a otros pero es una buena fuente de inspiración y si no es capaz de hacer eso entonces ayude a la Fundación UMA ¿Cómo estás Ale? Mi cardita, después de esa presentación súper honrado de estar nuevamente acá gracias por tu apoyo yo siempre digo que todos somos ángeles hay gente que las alas tienen medio rotas pero lo importante es que se den cuenta que lo reconozcan que estamos aquí para servir, para amar, para dar y eso es lo que disfruto, lo que me gusta Yo sé que lo disfrutas, me consta, me consta tanto así que has organizado eventos, ha ido como avanzando si se quiere progresando la forma o la metodología a través de la cual tú ayudas a la Fundación porque antes quizás era más receptiva la ayuda, había más el voluntariado pero ahora siento que tú le das a la gente que ayuda a la Fundación UMA ya no es solo la satisfacción de ayudar o mantener los gastos de los niños y de los ancianos sino que la gente se va con un espíritu complacido porque tú les das herramientas para ser mejores personas dirás cuándo es el próximo evento Mira, si sabes que lo maravilloso del servicio es cuando tú te das cuenta de que no eres el que vas a dar sino el que vas a recibir y el fuerte de UMA en tantos años 17 años en Venezuela, 6 años en Miami, 5 años en Panamá ha sido que la gente disfruta lo que hace la gente sabe que va a hacer lo que le gusta es una familia grande donde todo el mundo cabe, no hay discriminación donde lo que nos une es el servicio y ha ido creciendo muchísimo por eso estamos haciendo muchas cosas, muchos eventos acá en Miami para que eso se transforme en esperanza en comida para nuestros niños y abuelos en Venezuela para el comedor de la esperanza cada vez que hay luna llena hacemos un encuentro en la playa de luna llena es espectacular, todos vamos vestidos de blanco la gente, no somos santeros, no se asusten ¿Y qué pasa allí? Mira, es bellísimo porque hacemos una meditación damos una charla y no tiene connotación religiosa sino espiritual y con la luna llena la gente pone sus proyectos, las metas dicen que la luna llena es maravilloso para concretar cosas que están como sueltas en el camino estamos haciendo cineforos, estamos haciendo eventos para diciembre tenemos una programación completa con nuestra querida Alba Escobar de la película azul y no tan rosa, conciertos pero ahora en noviembre pueden aprovechar de contactarnos para la campaña que tenemos de recolección de ropa no tanto de ropa, de artículos de higiene champú, desodorante, cepillos de dientes, afeitadoras para mandar a Venezuela gracias al apoyo de una empresa que nos ha ayudado durante todo este año para mandar los envíos y estamos haciendo cualquier cantidad de cosas con los voluntarios visitamos una casa de abuelos estamos planificando las actividades para ayudar acá en estos días de Thanksgiving es decir que siempre hay oportunidad de que la gente participe, apoye y sobre todo se nutra ¿y dónde nos enteramos de todas estas actividades Ale? mira hay una página web que es weareuma.org weareuma.org ponen Alejandro Pérez Bolaños en cualquier red y va a aparecer las actividades Fundación UMA en cualquiera de las redes y estamos informando todo el tiempo de las actividades que tenemos dime o recuérdame porque ya yo me conozco la historia pero recuérdame cómo sentiste ese llamado de dejar quizás la vida profesional tradicional que conocemos de ser empleado o de tener tu propia empresa y dedicarte no sé a la publicidad por ejemplo que era tu fuerte en esa época y decir no yo quiero dedicar mi vida a servir a los demás mira sabes que la vida te va llevando siempre te va mostrando señales y uno está sordo a veces a las señales no queremos escucharlas por miedo a perder lo que supuestamente es seguro un estatus, el dinero, la familia y cuando te das cuenta todo eso es transitorio también hubo un caso que me marcó mucho una niña haciendo una fiesta para niños en el antiguo Instituto Nacional del Menor en Venezuela cuando estaba el mago haciendo su acto de magia a todos los niños la niña se le acerca y le dice que si le podía hacer una magia y nosotros en ese entonces UMA no existía éramos voluntarios y le dice el mago si mi amor que quieres que te haga le dice usted me puede hacer aparecer una familia y ese día cuando esa niña con 5 años pedía una familia y no pedía juguete no pedía dinero, no pedía comida me di cuenta de que había una señal que más directa no podía ser y ese era mi sueño de niño yo sentía que yo venía a trabajar por niños, ancianos y gente en la situación de calle y eso fue como que lo que marcó y sin embargo fíjate seguía haciendo más cosas pero fue un accidente de tránsito lo que hizo que yo al meterme debajo de un camión a 140 kilómetros por hora dijera para cuando dejas tus sueños de niño y menos mal que eso me pasó a los 23 años a los 24 años y no esperé el tiempo porque la energía para dedicarse a esto tienes que tener una energía profunda y la juventud y el niño no le para lo que digan te pueden decir si estás loco y tú con orgullo dices si estoy loco no le para el adulto por eso los adultos son tan aburridos los adultos están siempre llenos de prejuicios de miedo el niño es auténtico y yo a los 23 años me comí el mundo me lo sigo comiendo cada vez estoy más niño pero a los 23 años fue perfecto para conectarme con esa necesidad de otros niños bueno así como se conecta la gente de Locatel con todos ustedes cada vez que visitan sus tiendas no se han dado cuenta que vamos allí y entonces caminamos por esos pasillos y sentimos que estamos en nuestra ciudad o en Colombia o en Venezuela y están aquí en Miami para el exiliado no hay nada más hermoso que poder reencontrarse con los productos que conoce con las marcas que le son familiares y la gente de Locatel además tiene esa sensibilidad no solo para tener una gran variedad de productos para nuestra salud y para nuestro cuidado personal sino también esa sensibilidad para comprender lo que ocurre en Venezuela y permitirnos usar los récipes de nuestro país para obtener las medicinas que necesitan allá en Venezuela enviárselas a los venezolanos quienes todavía están allá y están pasando tanta necesidad ellos tienen esa filosofía y además son tan generosos que Locatel te premia ¿cómo te premia? bueno si tú inviertes 25 dólares te van a regalar 5 dólares y si inviertes 100 dólares te van a dar 10% de descuento que es lo único que tienes que hacer decir que vas de parte del venezolano TV para que te den ese super premio bueno Locatel también lo pueden encontrar en su página en internet www.locatelus.com Alejandro Pérez Bolaño es una buena historia porque no solo es un angelito sino que quiere que todos nos convirtamos en unos angelitos o que por lo menos tengamos un gesto de generosidad para con estos niños y para con estos ancianos dinos con las dificultades que hay en Venezuela ¿cómo han hecho para sobrevivir? para que esta gran misión que tú tienes en la vida junto a tus voluntarios no tenga que cerrar la Santa María mira gracias a que estoy aquí gracias a que estoy acá y al apoyo de gente como ustedes de esta familia del venezolano durante tantos años ahora como televisora antes como diario igualito siguen apoyando empresas particulares y como lamentablemente digo lamentablemente cada vez hay más venezolanos acá que se han venido hasta huyendo pero que eran parte de la fundación durante tantos años estamos creciendo mucho acá y si no hubiese estado acá creo que hubiésemos cerrado UMA después de 17 años porque lastimosamente todos los aliados que teníamos que tú los conocías grandes empresas en Venezuela no han podido seguir apoyando y lo que ha sido bueno una situación difícil pero muy interesante porque todo lo que hago aquí lo poquito lo mucho todo se transforma en mucha cantidad para Venezuela claro entonces estoy feliz de estar aquí estoy feliz es como un volver a empezar como un renacer en lo personal y a nivel también porque te das cuenta quién está contigo cómo la gente cree esto es un milagro y esto es un juego también esto es un juego ganador donde todos ganan nadie pierde nadie pierde y eso es parte de lo que hacemos nosotros en UMA yo sé que tú dices que quien da ya recibe suficiente por ver la satisfacción del que está recibiendo ese acto de generosidad pero tú en lo personal como Alejandro alguna vez te escuché decir yo no quiero hijos porque yo tengo todos estos niños que estoy cuidando ¿sigues pensando así o si tienes la necesidad de tener tu propia familia? no, mira fíjate que amo tanto lo que hago me siento tan libre y no porque el estar en pareja o familia te corte las alas sino que creo que esta misión es una misión que es a tiempo completo a lo mejor ya ha llegado hace dos años estaba y pasaba por las tiendas de niños y decía ya vale ¿qué es esto? pero mira no, en este momento me siento comprometido con lo que hago me siento que no hace falta traer más niños al mundo sino ayudar a los que ya están que no tienen las posibilidades creo que una persona no se realiza por tener un hijo sin embargo es un regalo maravilloso pero el que no se siente realizado ya con lo que es ni la pareja ni el hijo ni el dinero ni la lotería te va a hacer sentir pleno yo me siento pleno con lo que soy y nosotros también nos sentimos plenos cada vez que conversamos contigo igual mi Carlita que bueno porque decimos bueno no somos tan buenos como él pero si Dios nos ve a su lado de repente lo va a tomar en cuenta a la hora de hacer el juicio no eres mi angelito ella tenía un amigo que era un angelito así que no debe ser tan mala agradecido contigo con todo el equipo de producción agradecido con esta gente maravillosa que hace posible que estemos aquí saliendo los camarógrafos la productora gracias por ser parte de esta historia de UMA gracias por seguir sembrando esperanza y sobre todo por vender una imagen del venezolano que tenemos que dignificar yo sí estoy convencido que hay un trabajo enorme que nos toca a los venezolanos acá de exportar lo bueno reivindicar la patria tal cual y ese que si se puede hacer patria en la distancia ya se dieron cuenta porque Alejandro Pérez Bolaños es una buena historia